¿Qué tal amigos? Yo soy Luz y tenemos aquí un reptil bastante interesante, así que no se despeguen, ¡comenzamos! Ahora sí juego amigos, son de estas delgadas líneas en la evolución, que si todavía es un dinosaurio es un reptil, que si ha evolucionado o no ha evolucionado y para contestar todas estas preguntas está con nosotros Andreas. ¿Qué tal a todos? Y pues platícanos de quién es este guapo muchacho que nos acompaña el día de hoy. Este es uno de los modelos recientes de papo, que está padrísimo, ya muchos lo pedían. Este es un caprosucus. Como pueden ver tiene morfología de un cocodrilo, pero no es un cocodrilo. Lo podemos notar desde el inicio de la forma en la que tiene las patas. El cocodrilo normalmente trae las patas aquí cortas hacia los lados, pega el cuerpo al suelo. Este no, este como podemos ver, va despegado, va a saber qué decirlo, andando. Y una característica que le da el nombre son los dientes. Que Capro viene de jabalí. Succus es de cocodrilo, entonces ahora sí que es un cocodrilo jabalí o nada más así. Y es por estos dientes que al cerrar, si lo vemos de frente, precisamente de ahí sale que trae tres pares de estos dientes. Nosotros estamos acostumbrados a que para la mordida muerdan y abran hacia abajo. La mayor parte de los animales. Hasta nosotros cuando hablan, la mandíbula se mueve hacia abajo. En el caso de los cocodrilos no es así. La mandíbula se mueve hacia arriba. Porque es diferente, es una evolución diferente. Otra característica interesante es este piquito que tiene. Esos cuernitos. Los cuernitos que tiene aquí atrás. Este es uno de los diseños de estos animales que teníamos con esta morfología. Que fue muy exitoso en su época. Este animal medía seis metros, si no me equivoco. Pero no es como el, muchos dicen, oye, como el Dainosucus. Ese es otro. Imagínate uno muy similar a este. Pero estaría en perfecta escala con el T-Rex. Si no es que hasta sería más grande. Un Dainosucus, si este viene a tomar agua. ¡Oh! Salía y... Sí se lo comía. O sea, para que se den una idea de cuántos son seis metros. Son dos coches pequeños a lo largo. O sea, dos coches se dan a lo largo de esos son seis metros. O sea, es enorme. Es más grande que un elefante. Lo interesante es pensar que existieron, ¿no? Si de por sí un cocodrilo sí te alcanza. Imagínate con estas patas. Ahora con estas patas realmente se ve muy ágil. O sea, tiene esa imagen. Como pueden ver ahí, los ojos están ligeramente hacia el frente. Posiblemente creen que tenía buena capacidad de calcular la profundidad. Como saben, la capacidad de tener los ojos, que se cruce la visión, hace que nos dé esa profundidad de campo, ese efecto tridimensional. Muchos herbívoros, como nada más tienen para allá y para acá, pierden la capacidad de calcular eso. Tiene una vista periférica mayor a la profundidad. Este tiene como una mezcla. ¡Ay, qué miedo! Si los ves están como hacia al lado, pero este sí te ve bien. O sea, vaya por algo, estos diseños perduran en la actualidad, ¿no? Porque es un muy buen diseño. O sea, es una armadura. Es un muy buen depredador. Sí. Tiene el equipamiento perfecto para avanzar bien en el agua. Por otro lado, puede avanzar bien en tierra, ¿no? O sea, sí es un depredador bastante considerable. Y algo en lo que nos tiene el Papu acostumbrados, que lo volteas y muy bien detallado. Vemos que las escamas son detalladas según la zona. Las de la panza, las de acá, las de la cola. Eso es lo que me gusta mucho de esta marca. No deja tanto a la imaginación. Ya nos damos una imagen de qué clase de animales estuvieron en la tierra, ¿no? ¿Te acuerdas que nosotros casi siempre platicamos que Papu le pone brillo en la pintura de la boca? Sí, para humedecer, para tener esa sensación de realidad. Si te fijas, aquí está. En este diseño en particular está por todos lados. Y da como ese aspecto de que todo está ligeramente húmedo. Y a mí me encanta eso. Y de que los colores que le puso son muchos tonos de anaranjados cafés. No se notan aquí que es como un rosado. Un rosado con un gris. Me llama mucho la atención la pintura, justamente como dices, de la cola. Obviamente no hay una prueba real de que así fueron los colores. Se ha inferido mucho al respecto. Pero me llama la atención porque se asemeja mucho a algunos diseños de víboras. Da pintura esta combinación de rayas. Exacto. Ahora sí que le pusieron ese tono que suelen tener depredadores. Un trabajo muy divertido que tienen los paleontólogos. Tienes tú que inferir, que deducir, que poner a prueba tu conocimiento. Wow, no sé, está un poquito más. La etología de los animales que ya hace muchos años que vivieron. Y donde ni siquiera puedes hasta educar al perrito o al gatito. Tienes piedras. Y con esas piedras, piénsale tú qué comía, cómo se comportaba, cómo se reproducía. Y como tú bien decías aquí, qué color tenía. Hay algunos estudios donde los fósiles luego traen como... Todas ciertas partes, ¿no? O sea, por eso se sabe, se piensa, se cree que tenían este tipo de piel muy gruesa. Por las condiciones también climáticas, atmosféricas, cuando quieran ver. Que era más como si fuera un tanque. O sea, la piel de un dinosaurio, hasta donde tengo entendido, era muy gruesa. Era mucho más gruesa que la de un elefante o un cocodrilo actual. Hay tipos, por ejemplo, si tienen la suerte de ir a Nueva York, vayan al Museo de Historia Natural. Ahí están todos los dinosaurios bien padres, los esqueletos. A mí uno de los que más me gusta dentro de esa sala, es uno de los que casi nadie ve. Porque es una piedra que como que no tiene mucha forma. Es que solo una piedra. Está todo arrugado como un bulto ahí. Y es precisamente la impresión fósil de la piel de un... creo que es un adrosaurio. Ok. Entonces ahí tú puedes ver que de hecho se ve como si fuera una especie de sábana. Se ve muy este... Delgadita. Delgadita y las ondulaciones. Ok. Pero también está la impresión de un dinosaurio que vamos a tener en otro video. Que es el Carnotaurus. Uno muy famoso porque en la piel mostraba cosas similares a estas. Que son este placa de Osteodormus. Y la piel que quedó del Carnotaurus, tenemos restos en el cuerpo, en el cuello. O sea, quedaron en muchas partes. Lamentablemente la que estaba en la cara la rompieron sin querer. Es que no supieron. Era parte de la limpieza. Porque ahora sí que trabajas con pura piedra. Sí, sí. Realmente, ¿qué es hueso? ¿Qué es piedra? ¿Qué es fósil? No. Todo es piedra. Y ahí se llevó. Y en esas alturas del partido, ¿qué es petróleo? Este... Es maravilloso. Y lo que más me gusta de Papo es que te da una idea de qué más hay, qué otros animales existieron. Y te da esta curiosidad, esa espinita de investigar al respecto. Un dinosaurio nos amplió la curiosidad y empezamos a vagar a otros temas que el Carnotauro, que el museo, que este tipo de coleccionismo se me hace muy sano, muy educativo. Y bueno, Andreas, ¿dónde podemos encontrar todo este tipo de maravillas, todo lo que trae paladinos a México? Todas estas piezas las pueden encontrar en paladinosmexico.com, ahí pueden encontrar todos los puntos de venta en el país, ahí salen las tiendas Gandhi que ya los venden, y ahí pueden ver todos los modelos que ya están disponibles en México. Igual que en la página web, síganlos en Facebook. Y muchas gracias, Andreas, por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Luz, y nos vemos a la próxima con más de juegos, suetes y coleccionables. Compártanlo en el video, denle like, suscríbanse, hagan todas esas cosas lindas, kawaii. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye!